Como siempre, el agradecimiento especial en Contacto Estrecho para la gente de Ozunlar, para la gente del Banco Rioja, que hacen posible que este programa esté al aire y que podamos compartir con ustedes diferentes informaciones, tanto del ámbito provincial, nacional, internacional, como fundamentalmente las universitarias, que en un medio público de la universidad es algo central. De cara al 14 de noviembre hay muchas expectativas, porque si bien las PASO pueden haber marcado un termómetro, está claro que la elección real, la que define cargos, es esta, la que viene el 14 de noviembre. No solo en el estamento de diputados nacionales, donde ya se votó en las PASO, sino fundamentalmente en la de diputados provinciales, porque están en juego la mitad de la Cámara, 18 legisladores. Con un gobierno provincial que ha dicho claramente que cree que la provincia necesita una reforma constitucional y esa reforma tiene que tener el aval de la Cámara. Para pensar un poco en todo esto y en lo que puede pasar el próximo 14 de noviembre, nos acompaña, como lo hace habitualmente en nuestro espacio de análisis, la doctora en Ciencias Políticas, Natalia Álvarez Gómez. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, Matías. Muchas gracias. Gracias por estar, Natalia. Pensaba, ¿qué crees que se juega el 14 de noviembre? ¿Qué crees que está en disputa este próximo 14 de noviembre? Este próximo 14 de noviembre hay una disputa que tiene que ver con el modelo de provincia que se propone desde el gobierno y con el modelo de país incluso, ¿no? Es una instancia de legitimidad muy importante, más allá de que eligen el legislativo, ¿no? Diputados y diputadas. Claramente ha sido una muestra, la elección pasada, la paso a esta gran encuesta, como llaman muchos, de legitimidad de gestiones. Esto es, del consenso social, de la aceptación de la gente a las distintas gestiones en un entorno complejo, como ha sido el de la pandemia. Entonces, se está jugando el modelo, los modelos, el modelo nacional, el modelo provincial y los proyectos hacia adelante que estos gobiernos tienen para seguir sosteniendo los gobiernos y para, claramente, sus pueblos, ¿no? Lo que piensan que es lo que va a mejorar la calidad de vida de los mismos. En este momento está judicializado todo lo que tiene que ver con las colectoras. Por un lado está la apelación que hizo Vamos a la Rioja, que la Cámara le dio la razón. Por otro lado, el Frente de Todos ya interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Esto de los acuerdos de boleta entre diputados nacionales y diputados provinciales, ¿qué crees que puede llegar a pasar? Quizás pienso un poco más que en Capital, en Chepes, ¿no? En Rosario Vera Peñalosa como uno de los departamentos paradigmáticos en este tema. Bueno, en este sentido creo que... Mira, yo entiendo una cuestión general de este lugar que me gustaría sentar más allá de la particularidad. Y creo que reglas electorales que permanentemente están en cambio, en un cambio que hace a circunstancias, ¿no? Y no en un cambio institucional que hace que uno pueda esperar que las reglas de juego sean siempre las mismas para ordenar el sistema de partidos y para ordenar la cuestión electoral. E incluso ayudar a los electores, porque claramente, digamos, generan consecuencias que no han sido positivas, dadas las históricas otras elecciones que han mostrado, digamos, resultados. Creo que es importante trabajar desde este lugar, desde el lugar macro, la institucionalización de las cuestiones electorales, que haga que se pueda prever con reglas equitativas para todos cómo vamos a jugar en las elecciones, ¿no? Porque es muy común observar que los que en un momento opinan de una forma, en otro momento opinan de otra, ¿no? De manera permanente en cuestiones electorales. Los que juegan en la oposición, los que juegan en el oficialismo, cuando son oposición, cuando son oficialismo. Entonces me parece que sí es importante en nuestra provincia un gran acuerdo político que implique a todos los partidos políticos con respecto a reglas electorales que no sean circunstanciales, sino que tengan que ver con la institucionalización. Y en este sentido me parece que la reforma de la Constitución, escuchando tu comentario, digamos, para anteceder a esta conversación, es muy importante, ¿no? Natalia, pensando también en la oposición que recién la mencionabas, ¿qué crees que se juega? Estoy pensando en esto de, es la primera elección con el cambiemos, vamos a La Rioja, juntos por La Rioja, gobernando un municipio amplio, el más importante de la provincia como es Capital. ¿Qué crees que pone en juego? ¿Cambiemos, vamos a La Rioja o la propia intendenta? Bueno, claramente se ha mostrado un proceso de poner a validar su sugestión, ¿no? Y las respuestas han sido claras también. De todas maneras, digo, en esto de la no aceptación a una gestión, entiendo desde la cuestión académica y política, pero al mismo tiempo también el rol de la oposición, porque, como he venido diciendo, digamos, es un municipio que si bien es oficialismo en Capital, el juego que le queda más cómodo es siempre el de oposición, ¿no? Y en ese sentido uno es plebiscitar la gestión, que ya ha pasado el paso y ya ha obtenido un resultado. Pero también hay otro juego que me parece que, político, me refiero, que también es importante analizar, y tiene que ver con que la oposición también va dividida, ¿no? Y en esto el rol de Felipe Álvarez con Alberto Paredes Burquiza, con lo que tiene que ver con Itibocetti, ¿no? Tiene también un juego importante en esto de la división de la oposición. Y también se juega, más allá de este plebiscito de la gestión de la intendenta como tal, como cabeza del Ejecutivo Municipal, también quién es la oposición, ¿no? El juego y la competencia por quien realmente está legitimado como oposición ante la sociedad. Porque esta oposición, claramente, como lo hemos dicho, va dividida en dos, ¿no? Un poco ahí lo decía Felipe Álvarez en esto de que se presenta. Quizás sepamos ahora realmente cuántos votos tiene Felipe Álvarez, ¿no? Digo, los votos van a ser de Felipe Álvarez, sean muchos o sean pocos, esa discusión se empieza a terminar. ¿De quién es realmente electoralmente Felipe Álvarez en cantidad de votos? Claro, sí, también es importante mostrar que hay alianzas, ¿no? Que encabeza Felipe, pero que también Alberto Paredes Bustista está allí, el sector de Itibocetti también está allí, ¿no? Sí me parece que en ese sentido van a quedar claros cuáles son los porcentajes de oposición entre estos grupos que han articulado de manera distinta y que claramente, claramente como oposición, piensan distinto, ¿no? Y que tienen que ver con los reclamos permanentes a las aperturas, a los diálogos, al respeto a los acuerdos, ¿no? A los consensos, etc. Natalia y el gobernador, digo, pensando un poco en analizar lo que fue el resultado de las PASO, esto de el gobierno interpretó, yo coincido, que hubo un plebiscito de la gestión y que le salió bien, evidentemente, por el resultado de las PASO, pero ahora en algún punto se vuelve a previsitar. ¿Qué imaginás, dónde queda parado Quintela o qué lo mida Quintela este próximo 14 de noviembre? Bueno, yo creo que el gobernador juega muchas cosas. Primero que dado el resultado en la provincia de La Rioja, en torno a los resultados nacionales, el gobernador ha tomado un rol que es central. De hecho, la visita del presidente aquí con otros gobernadores de Norte Grande, de Capitanich, etc., ha sido muestra de algo, ¿no? Diálogos que han puesto al gobernador de la provincia de La Rioja en el juego político nacional, ¿no? Cuando digo juego, me refiero al escenario, me refiero a las articulaciones, con un rol preponderante y muy importante, ¿no? Al trabajar esta idea de federalizar las elecciones, al también poner como responsables a intendentes y a gobernadores, se articuló un discurso que fue muy importante y de un gran apoyo al gobierno nacional, a partir de resultados, claro, ¿no? Un canar, creo que inesperado para la oposición, que legitimó de una manera importante el gobierno de la provincia de La Rioja. Entonces, el rol que asume, digamos, en el armado nacional, es muy importante el gobernador, en el esquema nacional, ¿y qué se juega a partir de ahora? Claramente, la posibilidad, como lo han marcado el espacio, de tener dos diputados, una diputada y un diputado, es algo importantísimo, digo, a nivel de las decisiones, pero además también este rol, ¿no? Este decir que se debía federalizar, el ser parte de este discurso de federalizar, de hacer cargo los intendentes, los gobernadores, pero no solamente de hacerse cargo, sino también de participar en las decisiones importantes, de redistribución, etcétera, digamos, es una línea importante que juega su legitimidad en estas elecciones. Creo que todo eso tiene que ver con el resultado de las mismas, ¿no? Es realmente importante el rol del gobernador en este sentido y lo que se juega para trascender la provincia. Natalia Álvarez Gómez, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en este espacio para pensar un poquito la política provincial. Abrazo enorme. Muy amable, muchas gracias, Matías. Un placer. Ahí estaba Natalia Álvarez Gómez tratando de empezar a reflexionar lo que se viene el 14 de noviembre. No falta tanto, ya estamos en el último tramo de lo que se viene en las elecciones. Me giro, me acomodo.